Despertar Despertaba en los días agotados Musitando mis humildes palabras en la eterna plegaria A mi Dios de sombrías ilusiones Y de aquella esperanza ámbar Esperanza de tu fruto en mis destierros Que jugaban al azar con mi ilusión Y el hálito de sentimientos que En sombras rompía el ruido de mi pensamiento Mientras babeaba tu nombre Pintando tu piel morena de besos Que bordaban unos Te quiero Tan solo tuyos y míos De querer huir de esta separación Acercándome al resplandor de tu corazón Y tú Esperas un poema al despertar Y no despiertas Aunque salga el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!